El Frente Ciudadano Anticorrupción denunció opacidad por parte del Fiscal General en el tema de la ecuación corrupta al interior del Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, ya que solo han reaccionado contra Enrique Flores, uno de los involucrados en el caso, además de que no se ha citado al exauditor José de Jesús Martínez Loredo. Alegaron que existen bastantes signos y señales de que hubo extorsión por parte de los involucrados en la ecuación corrupta. Sin embargo, enfatizaron que la Fiscalía se declaró prácticamente sin materia para los otros diputados que están inculpados. Comentan que declararon todos los alcaldes y ninguno de ellos reconoció o aceptó haber sido extorsionado por los diputados de la ecuación corrupta u otros. Quiere decir que los alcaldes realmente no quisieron arriesgarse, no quisieron aceptar ningún caso. Con imágenes de Luis Sustaita para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.